Soy la reina que lo pediste atendida, envidiando otras arenas que le quedan cerca de la vida. Eres tú la inmensa hora que al venir ya sí me toca, pero siempre te devuelves hacia atrás. Son las veces que te derramas sobre arena, me ha decidido ya creyendo que estás. Me tocarás al llegarme tan cerquita, pero luego te me escondes y te aclaras en la inércida del pan. Soy la reina que la ola nunca toca y que en la playa te invita a ti me suena su verdad. Eres tú la inmensa hora que te vuelves en la bruma, tan y su alma se descuva. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Son las veces que te derramas sobre arena, me ha decidido ya creyendo que esta vez me tocarás. No, 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 no